bienvenido a toda mi gente del estado de pensilvania al mejor vídeo para probar tu examen de manejo del estado de pensilvania somos probados aquí no se inventa aquí no se está bromeando aquí no estamos inventando esto es 100% real somos la plataforma gracias a dios y gracias a ustedes número uno para poder aprobar su examen de manejo así es que ya lo sabe ha llegado a la plataforma correcta esto se llama julio herrera más y aquí no inventamos gente miles de casos probados afirman y avalan a esta plataforma como la número uno para usted poder aprobar su examen aquí no estamos inventando así es que siéntese este vídeo va a durar aproximadamente una hora como mucho una hora y media dos horas así es que puede verlo en partes que es lo que yo recomiendo normalmente que vean el vídeo en partes para que así puedan aprovechar el vídeo al máximo recuerden que para más vídeos para aprobar su examen de manejo del estado de pensilvania usted puede escribirme directamente por mi cuenta de instagram a julio herrera más mírenlo aquí en pantalla julio herrera más me pueden escribir ahí mismo a mi instagram para más vídeos del estado de california de pensilvania perdón o a mi facebook que es julio herrera más puede hacerlo también y con todo el amor del mundo yo por ahí voy a enviarles la información y con todo ver si se está escuchando no estamos escuchando bien o también por mi twitter que es a julio herrera más o por mi texto que también es julio herrera más se aprobaron ya su examen de manejo de pensilvania pueden realizarme un aporte lo cual se aprecia muchísimo para uno poder continuar realizando esta labor es algo que se agradece pero mucho 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 si ustedes me hacen un aporte al 732 407 2066 y así contribuir para que esta plataforma siga ayudando más personas recuerden suscribirse tanto en facebook como en youtube a esta plataforma y a compartir el vídeo con alguien que lo necesite y quiero ver sus testimonios aquí de todos los que aprobaron su examen bien gente vamos a comenzar de inmediato recuerden que yo voy a leer la pregunta y la respuesta que está en rojo solamente la pregunta y la respuesta que está en rojo la parte que está en azul si usted quiere puede pausar el vídeo y puede leerla más adelante pero yo me voy a encargar de leerle la pregunta y la respuesta ya esta parte usted la puede leer al pasito en casa bien comenzamos dice así si no hay señales en el cruce de una vía de tren si no hay señales en el cruce de una vía de tren baje la velocidad y prepárese para detenerse si ve o escucha a un tren acercarse baje la velocidad y prepárese para detenerse si veo escucha a un tren acercarse si la flecha o si una flecha verde se convierte en una luz verde usted si una flecha verde se convierte en una luz verde usted puede cruzar pero debe cederle el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario puede dar vuelta a la izquierda en una luz roja si puede dar vuelta a la izquierda en una luz roja si usted está dando vuelta desde una calle de un solo sentido a otra calle de un solo sentido puede dar vuelta a la izquierda en una luz roja si está dando vuelta desde una calle de un solo sentido a otra calle de un solo sentido si el semáforo está dañado o no funciona usted debe si el semáforo está dañado o no funciona usted debe continuar como si fuera una intersección con cuatro señales de pare continuar como si fuera una intersección con cuatro señales de pare es mejor mantener un área de colchón en todos los lados del vehículo es mejor mantener un área de colchón en todos los lados del vehículo julio y que es un área de colchón bien tenemos este carro aquí un área de colchón es espacio suficiente delante detrás y en los lados eso es el colchón un área de colchón un área de colchón un área invisible espacio para que usted no choque con otro vehículo eso es el colchón por ejemplo ese vehículo está muy pegado de ese otro verdad eso ahí puede crear un accidente si el delante frena el de atrás choca entonces hay que dejar un área de colchón suficiente para que si este frena pueda dar tiempo a reaccionar un área de colchón detrás delante a ver delante y en los lados no debe estar tan pegado de otros vehículos básicamente entonces dejar un área de colchón es importante porque le da tiempo para reaccionar ante las situaciones deja un espacio más grande de colchón al detenerse de su vida en una inclinación deje más de un espacio más grande de colchón al detenerse de su vida en una inclinación claro que sí cuando va a dar vuelta usted debe reducir la velocidad cuando usted va a dar vuelta usted tiene que reducir la velocidad maneje bajo el límite de velocidad estipulado maneje bajo el límite de velocidad estipulado cuando las condiciones no sean perfectas debe ceder el derecho de paso a un vehículo de emergencia al debe ceder el derecho de paso a un vehículo de emergencia al moverse tan al borde derecho de la calle como le sea posible y deteniéndose debe ceder el derecho de paso a un vehículo de emergencia al moverse tan al borde derecho de la calle como le sea posible y deteniéndose cuando un autobús escolar tiene luces rojas intermitentes y está detenido delante de usted en su lado de la calle usted debe cuando un autobús escolar tiene luces rojas intermitentes y está detenido delante de usted en su lado de la calle usted debe detenerse hasta que las luces se hayan apagado detenerse hasta que las luces se hayan apagado puede salir de la calle para adelantar a otro vehículo puede salir de la calle para adelantar a otro vehículo no bajo ninguna circunstancia no bajo ninguna circunstancia no puede usted está manejando se acercan vehículos a su izquierda en dirección contraria y tiene una hilera de vehículos estacionados a su derecha debe maniobrar dirigiéndose usted está manejando se acercan vehículos a su izquierda en dirección contraria y tiene una hilera de vehículos estacionados a su derecha debe maniobrar dirigiéndose por la mitad entre los vehículos en dirección contraria y los estacionados por la mitad entre se me lengua la traba se me traba la lengua por la mitad entre los vehículos en dirección contraria y los estacionados bien gente grábense eso recuerden para más videos como estos síganme en instagram facebook y tiktok cuando se aproxima a una luz amarilla constante cuando se aproximan a una luz amarilla constante los conductores deben cuando se aproximan a una luz amarilla constante los conductores deben bajar la velocidad para detenerse a menos que ya se encuentren dentro de la intersección bajar la velocidad para detenerse a menos que ya se encuentren dentro de la intersección Cuando se aproximan a una luz constante roja en un semáforo Los conductores deben Cuando se aproximan a una luz constante roja en un semáforo Los conductores deben detenerse completamente Detenerse completamente Cuando se aproximan a una luz amarilla parpadeante Los conductores deben Cuando se aproximan a una luz amarilla parpadeante Los conductores deben Bajar la velocidad y proceder con precaución Bajar la velocidad y proceder con precaución Cuando se aproximan a una luz amarilla parpadeante Los conductores deben bajar la velocidad y proceder con precaución. Esa pregunta sale mucho en el examen, ¿ok? Cuando se aproximan a una flecha amarilla parpadeante, cuando se aproximan a una flecha amarilla parpadeante, los conductores pueden dar vuelta a la izquierda después de ceder el paso al tráfico entrante y a los peatones. Pueden dar vuelta a la izquierda después de ceder el paso al tráfico entrante y a los peatones. Puede dar vuelta a la derecha en una luz roja si usted... Puede dar vuelta a la derecha en una luz roja si usted... Se detiene primero y revisa que no haya vehículos ni peatones. Se detiene primero y revisa que no haya vehículos ni peatones. Cuando da vuelta a la derecha en una luz verde, usted debe... Cuando da vuelta a la derecha en una luz verde, usted debe cederle el paso a los peatones. Cederle el paso a los peatones. Los peatones es bueno que ustedes se graben en la memoria que son dioses del Olimpo. ¿Qué significa esto, Julio? Que son dioses del Olimpo. Bueno, que no los debe tocar ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Porque los peatones son dioses del Olimpo. Son dioses del Olimpo. Son personas que si usted los choca, usted va a tener serios problemas con la ley. Entonces, yo les recomiendo que no choque a un peatón. Cuídelo siempre, incluso cuando ellos no estén en su derecho y el derecho sea completamente suyo. Cuando da vuelta a la derecha en una luz verde, usted debe cederle el paso a los peatones. Cederle el paso a los peatones. Cederle el paso a los peatones. El límite de velocidad es, esta pregunta es muy importante, mi gente de Pensilvania, muy importante. El límite de velocidad es de 15 millas por hora cuando hay luces verdes intermitentes en las señales de velocidad de la zona escolar. Esa pregunta es muy importante. Una luz roja intermitente en un cruce de vía de tren significa que debe detenerse y no continuar hasta que las señales se completen. Debe detenerse y no continuar hasta que las señales se completen. La cantidad de espacio que necesita para cruzar el tráfico dependerá de La cantidad de espacio que necesita para cruzar el tráfico dependerá de Las condiciones del camino y el clima y el tráfico en sentido contrario. Las condiciones del camino y el clima y el tráfico en sentido contrario. Su capacidad de detenerse se ve afectada por las condiciones del camino, mi gente de Pensilvania, esta pregunta sale mucho. Atención ahí. Para prepararse para cualquier cosa que aparezca más adelante en el camino, usted debe revisar continuamente todo el camino y las cunetas. Si tiene un vehículo que viene en sentido contrario del lado izquierdo y un ciclista en la derecha, usted debe dejar que el vehículo lo adelante. Y entonces luego usted adelantara a la bicicleta, dejar que el vehículo lo adelante y luego adelantar a la bicicleta. Bajar la velocidad para ver choques o cosas fuera de lo normal causa congestión en el tráfico. Bajar la velocidad para ver choques o cosas fuera de lo normal causa congestión en el tráfico. ¿Cuándo debe ceder su derecho de paso? ¿Cuándo debe ceder su derecho de paso? Cuando ayuda a evitar choques. ¿Cuándo debe ceder su derecho de paso? Cuando ayuda a evitar choques. ¿Cuándo puede pasar legalmente o cuándo puede pasar legalmente alrededor o debajo de un paso a nivel en las vías de un tren? ¿Cuándo puede pasar legalmente alrededor o debajo de un paso a nivel en las vías de un tren? Nunca, bajo ninguna circunstancia, nunca, bajo ninguna circunstancia, no lo haga. Esta es una pregunta lógica. Le van a aparecer muchas preguntas así en el examen. Atención. Hay dos carriles en su dirección. Usted está manejando en el lado izquierdo y muchos vehículos lo adelantan por la derecha. ¿Verdad? Si el conductor detrás de usted desea manejar más rápido, ¿qué usted debe hacer? Usted tiene que moverse al carril derecho cuando sea seguro. Hay dos carriles en su dirección. Usted está manejando en el carril izquierdo. ¿Verdad? Y muchos vehículos lo adelantan a usted por la derecha. Si el conductor detrás de usted desea manejar más rápido, ¿qué usted debe hacer? Usted tiene que moverse al carril derecho cuando sea seguro hacerlo. Moverse al carril derecho cuando sea seguro hacerlo, mi gente de Pensilvania. ¿Es de noche? Otra pregunta lógica. ¿Es de noche? ¿Un vehículo viene en dirección contraria con luces altas y le dificulta ver el camino delante de usted? ¿Es de noche? ¿Un vehículo viene en dirección contraria con luces altas y le dificulta ver el camino delante? Entonces, usted debe mirar hacia adelante, hacia el borde derecho de su carril, porque el vehículo lo está cegando con esas luces altas. Entonces, ¿qué usted hace? Usted mira hacia adelante, pero hacia el borde derecho del carril para evitar esa luz de frente. Si un oficial de policía, obviamente, está direccionando el tráfico en un semáforo que está funcionando, los conductores deben seguir las direcciones dadas por el oficial. Seguir las direcciones dadas por el oficial. Cuando se aproxima a una señal de cruce de vías de ferrocarril, cuando se aproxima a una señal de cruce de vías de ferrocarril, prepárese para detenerse si el tren está cerca. Prepárese para detenerse si el tren está cerca. Si una bandera, una bandera es un oficial con una banderita en la mano que normalmente están en las zonas de construcción para redireccionar el tráfico, a eso le llaman bandera. Si una bandera está dirigiendo el tráfico en una zona de construcción, usted debe seguir las direcciones indicadas por la bandera. Seguir las direcciones indicadas por la bandera. ¿Qué indican las señales de límite de velocidad? ¿Qué indican las señales de límite de velocidad? La velocidad máxima o mínima que es legalmente permitida. ¿Qué indican las señales de límite de velocidad? Si un conductor que se acerca se dirige hacia usted en su carril, usted debe. Si un conductor que se acerca se dirige hacia usted en su carril, usted debe. Girar el volante a la derecha, sonar la bocina y frenar. Si un conductor que se acerca se dirige hacia usted en su carril, a chocar con usted prácticamente. Usted debe. Girar el volante a la derecha, sonar la bocina y frenar. Cuando manejen las calles resbalosas, cuando manejen calles resbalosas, usted debe dar vuelta más lentamente. Dar vuelta más lentamente. Cuando manejen calles resbalosas, tiene que dar vuelta más lentamente. Cuando manejen calles resbalosas, usted debe aumentar su distancia de seguimiento. Aumentar su distancia de seguimiento. Cuando manejen calles resbalosas, también usted debe, cuando manejen calles resbalosas, usted debe aumentar la distancia de seguimiento a 5 o 6 segundos. Aumentar la distancia de seguimiento a 5 o 6 segundos. Estas preguntas salen mucho, las que tienen que ver con calles resbalosas, porque ustedes saben que en el estado de Pensilvania, neva constantemente en tiempo de frío. Se pone muy frío y las calles se ponen muy resbalosas. Entonces usted tiene que tener mucha cautela y mucho cuidado. Por eso esas preguntas le van a salir en el examen sí o sí. Así que mucha atención a las preguntas de las calles resbalosas. Radamés Rolón dice, hola Julio, pasé mi examen. Muchísimas felicidades, queridos Radamés. Me alegra muchísimo. Y Wendy Villanueva también. Muchas bendiciones y gracias por seguirme. Si desean, pueden hacer un aporte a esta plataforma que se sostiene gracias a los aportes de ustedes. Aquí en mi cuenta de CELC. Si ya aprobaron el examen, por favor aporten a la plataforma para seguir ayudando a más personas. Pueden hacerme un aporte por mi CELC al 732-407-2066. 732-407-2066. El aporte es muy bienvenido. Y cuando aprueben su examen, vengan a este video y díganme que aprobaron el examen. O vayan a mi Instagram para yo saberlo directamente y de una vez publicarlo en mis historias en Instagram y en Facebook como Julio Herrera Más. Las calles se congelan más rápidamente cuando están en la sombra. Las calles se congelan más rápidamente cuando están en la sombra. Debe incrementar la distancia entre su vehículo y el vehículo delante de usted. Debe incrementar la distancia entre su vehículo y el vehículo delante de usted cuando lo esté siguiendo de cerca otro vehículo. Debe revisar sus espejos retrovisores a menudo para evitar el flujo de tráfico detrás de usted. Si su vehículo empieza a perder tracción debido al agua en el camino. Eso se le llama hidroplanear. Si su vehículo empieza a perder tracción debido al agua en el camino. Usted debe bajar la velocidad gradualmente y no frenar. Bajar la velocidad gradualmente y no frenar. ¿Usted está cruzando una intersección y un vehículo de emergencia se acerca con una sirena y luces intermitentes? ¿Usted debe? Usted está cruzando una intersección y un vehículo de emergencia se acerca con una sirena y luces intermitentes. Usted debe continuar por la intersección, girar a la derecha y detenerse. Continuar por la intersección, girar a la derecha y detenerse. Esta pregunta sale muchísimo, así es que por favor ponganle mucho énfasis a esta pregunta, ¿ok? Porque sale demasiado, mucho sale. Esto también sale mucho. Las altas velocidades incrementan significativamente las distancias de frenado y la severidad de las colisiones. Las altas velocidades incrementan significativamente la distancia de frenado y la severidad de las colisiones. Si usted llega a una intersección donde usted desea dar vuelta, pero no está en el carril apropiado, usted debe. Si usted llega a una intersección donde usted desea dar vuelta, pero no está en el carril apropiado, usted debe conducir a la siguiente intersección y entonces dar vuelta. Conducir a la siguiente intersección y entonces dar vuelta. Un conductor que entra al tráfico público desde una entrada para coches o un camino privado debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en el camino público. Un conductor que entra al tráfico público desde una entrada para coches o un camino privado debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en el camino público. Si dos conductores llegan al mismo tiempo a una intersección abierta, el conductor de la derecha tiene el derecho de paso. Si dos conductores llegan al mismo tiempo a una intersección abierta, el conductor de la derecha tiene el derecho de paso. Usted puede, repito, usted puede cruzar líneas amarillas continuas. Sí, al dar vuelta solamente, pero no puede rebasar vehículos. Puede usar las líneas amarillas continuas para entrar a un acceso solamente, pero no para rebasar a otro vehículo. Usted puede cruzar líneas amarillas continuas al dar vuelta solamente. Atención a esa pregunta porque es un gancho y mucha gente pone no, no se puede. Sí se puede para entrar a un acceso al dar vuelta. No para rebasar. Los conductores que comen y beben al manejar tienen problemas controlando sus vehículos. Cuando adelanta a un ciclista, usted debe, cuando adelanta a un ciclista, usted debe moverse tanto a la izquierda, perdón, moverse tanto a la izquierda como sea posible. Cuando adelanta a un ciclista, usted debe moverse tanto a la izquierda como sea posible. Cuando conduce a través de un área donde hay niños jugando, usted debe esperar que ellos corran frente a usted sin mirar. Esta pregunta sale mucho. Cuando conduce a través de un área donde hay niños jugando, usted debe esperar que ellos corran frente a usted sin mirar. Si maneja detrás de una motocicleta, usted debe dejar el equivalente a 4 segundos de distancia de seguimiento. Si maneja detrás de una motocicleta, usted debe dejar el equivalente a 4 segundos de distancia de seguimiento. Si lo arrestan por manejar bajo la influencia de alcohol y se niega a tomar la prueba de sangre, usted recibirá suspensión de la licencia de manejo. Esta también sale mucho. Esta siguiente pregunta es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración mínima de alcohol en sangre. O véase de 0.08%. B.A.C. significa concentración mínima de alcohol en sangre. En inglés, blood alcohol content. Es ilegal que una persona de 21 años o más conduzca con una concentración mínima de alcohol en la sangre. O véase de 0.08%. Cuando sigue de cerca a otros conductores, cerca de la defensa trasera, puede frustrar y enojar a otros conductores. Cuando usted sigue muy de cerca a otros conductores, cerca de la defensa trasera del vehículo, o sea, ahí que usted está así, mire, usted está cerquitita de atrás, muy cerquitita de atrás, ahí, ahí, que lo puede chocar casi. Eso puede, aparte de causar un accidente, puede frustrar y enojar a otros conductores. Así que, mantenga su colchón, su espacio. Conducir bajo la influencia de cualquier medicamento que afecte su capacidad de manejar, ¿está permitido? No, bajo ninguna circunstancia, no, bajo ninguna circunstancia, no, bajo ninguna circunstancia, no. ¿Cuál es la acción apropiada que debe realizar cuando se está acercando a un cruce de vía de tren que no tiene señales, como luces o barrera de tren? Bien, pues, bajar la velocidad y prepararse para detenerse, bajar la velocidad y prepararse para detenerse. Usted está esperando en la intersección para dar vuelta a la izquierda, está esperando para dar vuelta en la intersección, está esperando en la intersección para dar vuelta a la izquierda, ¿usted qué debe hacer ahí? En viajes largos puede evitar la somnolencia al deteniéndose o detenerse a intervalos regulares y descansando. En viajes largos puede evitar la somnolencia al detenerse a intervalos regulares y descansando. ¿Qué le hace el alcohol a sus habilidades de manejo y a su juicio? Afecta negativamente tanto las habilidades de manejo como al juicio. Afecta negativamente tanto las habilidades de manejo como al juicio. Si usted está conduciendo en el punto ciego de otro conductor, usted debe adelantarse o quedarse atrás para que el otro conductor pueda verlo. Ok, Julio, ¿pero qué es un punto ciego? Un punto ciego es lo que usted no puede ver sin tener que mover los ojos. La cabeza. Los ojos no, la cabeza. Porque por ejemplo, si yo muevo los ojos así, yo sigo teniendo mi campo visual correcto. ¿Y cuál es mi campo visual? Esto aquí. Esto que yo puedo ver sin tener que mover la cabeza. Incluso moviendo los ojos, eso es mi campo visual. Todo esto que está aquí. ¿Qué se sale de mi campo visual? Cuando yo miro a la izquierda, ya eso no está en mi campo visual. Ese es mi punto ciego. Mi otro punto ciego y también mirando para atrás hay un punto ciego. Entonces el punto ciego es lo que usted, para verlo, tiene que mover la cabeza. Todo lo que usted ve en su campo visual es correcto. Lo que no puede ver es su punto ciego. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta dice, si usted está conduciendo en el punto ciego de otro conductor, usted debe adelantarse o quedarse atrás para que el otro conductor pueda verlo. Los vehículos más grandes tienen puntos ciegos más grandes. Los vehículos más grandes tienen puntos ciegos más grandes. Un conductor que entra al tráfico de la interestatal desde una entrada o rampa de aceleración debe ceder el paso a conductores que ya se encuentran en la interestatal. Un conductor que entra al tráfico desde una entrada o rampa de aceleración debe ceder el paso a los conductores que ya se encuentran en la interestatal. Si usted está conduciendo por la interestatal y pasó su salida, usted debe continuar conduciendo y usar la salida siguiente o la siguiente salida. Esa también sale mucho. Las motocicletas tienen derecho a el mismo ancho de carril completo como los vehículos motorizados. Si se detiene en un cruce de vía de tren con más de una vía, si se detiene en un cruce de vía de tren con más de una vía, espere hasta que tenga una visión clara de ambas vías. Espere hasta que tenga una visión clara de ambas vías. La única vez que no tiene que detenerse por un autobús escolar con luces rojas intermitentes y el brazo de pare extendido es cuando usted, repito la pregunta, la única vez que no tiene que detenerse por un autobús escolar con luces rojas intermitentes y el brazo de pare o stop extendido es cuando usted está manejando en el lado opuesto de una autopista dividida. Está manejando, cuando usted está manejando en el lado opuesto de una autopista dividida. Cuando está planeando dar vuelta, debe activar sus luces direccionales de 3 a 4 segundos antes de que llegue a la intersección. Cuando está planeando dar vuelta, debe activar sus luces direccionales de 3 a 4 segundos antes de que llegue a la intersección. Antes de ir en reversa, usted debe girar la cabeza y mirar por el espejo retrovisor. Una línea amarilla continua junto a una línea amarilla discontinua significa que el vehículo que está del lado de la línea discontinua puede adelantarlo. Que el vehículo que está del lado de la línea discontinua puede adelantarlo. Si ustedes quieren saber más sobre las líneas, yo les recomiendo que busquen este video en mi canal de YouTube. Ustedes van y escriben Julio Herrera Líneas y ya ustedes escriben en YouTube Julio Herrera Líneas. Les va a aparecer este video. Ahí viene un anuncio de YouTube, lo cual agradezco. Bien, otro anuncio de YouTube, lo cual también agradezco, porque gracias a esos anuncios uno hace algo. Bien, fíjense, esta línea que está aquí, busquen el video si lo quieren ver más específico, tiene mi audio yo hablando. Eso es yo en tiempo real ahí hablando en el video. Bien, esta línea que ven aquí, blanca, intermitente o dividida, esa línea significa blanca, significa que todos los vehículos van en la misma dirección. Fíjense que todos los vehículos van en la misma dirección. ¿Por qué? Porque esa línea blanca que está ahí es precisamente eso, que todos los vehículos van en la misma dirección. Que sea intermitente significa que usted puede cruzar y atravesar los carriles cuando sea seguro hacerlo. Esta línea amarilla que está aquí significa que usted no puede pasar para allá, que eso es peligro. No puede cruzar para ese lado. Incluso si se mete ahí esas ranuritas que hay ahí, van a hacer que su vehículo vibre y suene como señal de que tiene que volver a este lado. El amarillo significa que no debe cruzar. La blanca significa que puede rebasar si es seguro hacerlo. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ok, esas eran blancas. Las amarillas, a diferencia de la blanca que dice que todos los vehículos van en la misma dirección, las amarillas significan que es una doble vía. Hay vehículos que vienen de ese lado, del izquierdo, y usted del lado derecho va de este lado. Entonces, si son amarillas continuas como estas que están aquí, significa que usted no puede rebasar ahí. Usted no puede cruzar para ese lado. Ok, en este caso ahí, miren, dice do not enter en esa calle. Dice do not enter. Fíjense que ahí solamente vienen los carros en una dirección porque la línea es blanca. Pero fíjense que esa línea es continua. Significa que ahí en esa calle no se puede rebasar. Bien, y aquí estamos doblando a una calle de doble sentido. Miren, los vehículos van, vehículos vienen, la línea es doble amarilla. Significa que usted no debe rebasar ahí porque sería peligroso. Para ver ese video completo, vayan a mi canal de YouTube y escriban Julio Herrera más líneas o Julio Herrera líneas y ya. Y ahí a ustedes les va a aparecer este material maravilloso para ustedes poder seguir estudiando y memorizar bien lo que es la cuestión de las líneas. Entonces, aparte también de esos videos, pueden buscar mis videos en inglés. Ustedes pueden buscar Julio Herrera inglés. Y ahí yo tengo un curso de inglés para principiantes. No es un inglés sofisticado, es un inglés para que usted se defienda, para que pueda ir al supermercado, para que pueda defenderse en la calle, para que pueda hablar con su jefe, si es gringo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es Julio Herrera inglés. Y los que están estudiando para la ciudadanía, también tengo un curso muy bueno para la ciudadanía aquí mismo en YouTube, totalmente gratis. Escriban Julio Herrera ciudadanía y listo. Bien, con lo de las líneas, Julio Herrera líneas. Una línea amarilla continua junto a una línea amarilla discontinua significa que el vehículo que está del lado de la línea discontinua puede adelantarlo. Cuando usted estacione cuesta arriba en una calle de doble sentido sin acera, ¿hacia qué lado deben estar sus ruedas delanteras? A la derecha, hacia la orilla de la calle. A la derecha, hacia la orilla de la calle. A la derecha, hacia la orilla de la calle. A la derecha, hacia la orilla de la calle. Grábense eso porque esa pregunta sale mucho. Cuando estacione cuesta arriba en una calle de doble sentido sin acera, ¿hacia qué lado deben estar sus ruedas delanteras? A la derecha, hacia la orilla de la calle. Grábense eso porque esa pregunta es fuego. Está involucrado en un pequeño choque en una intersección. No hay heridos y un daño leve a los vehículos. Usted debe. Si le es posible, sacar el vehículo del carril de tráfico. Si le es posible, sacar el vehículo del carril de tráfico. Si no hay paso de peatones. Los peatones son dioses del Olimpo. Hay que protegerlos. Son intocables. Si no hay paso de peatones y ve un peatón cruzando por su carril. Usted debería detenerse y dejar que el peatón cruce. Detenerse y dejar que el peatón cruce. Va manejando en la autopista detrás de un camión grande. Usted debería manejar más lejos del camión comparado con los vehículos de pasajero. Más lejos del camión comparado con los vehículos de pasajero. Los camiones tienden a durar más para detenerse. Por ende, tiene que manejar más lejos del camión comparado con los vehículos de pasajero. ¿Cuál es la única forma efectiva de reducir el nivel de alcohol en sangre o BAC? ¿Cuál es la única forma efectiva de reducir el nivel de alcohol en sangre o BAC? Darle tiempo a su cuerpo para deshacerse del alcohol. Darle tiempo a su cuerpo para deshacerse del alcohol. En una intersección con una señal de ceder el paso, debe. En una intersección con una señal de ceder el paso, usted debe. Bajar la velocidad y ceder el derecho de paso a otros vehículos. Bajar la velocidad y ceder el derecho de paso a otros vehículos. Después de detenerse tras un autobús. Después de detenerse tras un autobús escolar que está bajando niños. Después de detenerse tras un autobús escolar que está bajando niños. Tenga cuidado con los niños caminando a lo largo de la vía. Tenga cuidado con los niños caminando a lo largo de la vía. Cualquier uso de un celular mientras conduce un vehículo motorizado Es considerado una infracción, una distracción Porque cualquier uso de un celular mientras conduce un vehículo motorizado Es considerado una distracción Porque ocupa las manos, ojo y mente del conductor Ocupa las manos, ojos y mente del conductor Si su vehículo comienza a patinar, usted debe Si su vehículo comienza a patinar, usted debe Girar su volante en la dirección que usted desee ir Girar su volante en la dirección que usted desee ir Cuando se acercan a una luz roja parpadeando, los conductores deben Cuando se acerquen a una luz roja parpadeando en un semáforo, los conductores deben Tratarla como si fuera una señal de stop o de alto Tratarla como si fuera una señal de alto ¿Y cómo son las señales de alto? Sencillo, cuando usted llega a una señal de alto Primero usted mira a la izquierda, ve que no hay peligro Luego mira a la derecha, ve que no hay peligro Y para reconfirmar, vuelve y mira a la izquierda Para ver que no se acerca a otro vehículo en lo que usted estaba mirando a la derecha Y luego procede Mira a la izquierda, derecha, izquierda y procede Así se trata una señal de alto Así mismo se trata una luz roja intermitente o parpadeando Cuando se acerca a una luz roja parpadeando Usted como conductor debe tratarla como si fuera una señal de alto Cuando se aproximan a una luz verde constante Los conductores deben continuar conduciendo A menos que haya vehículos o peatones que son dioses del Olimpo En la intersección Cuando se aproximan a una flecha amarilla constante Los conductores deben bajar la velocidad para detenerse Si es seguro hacerlo Cuando se aproximan a una flecha amarilla constante Los conductores deben bajar la velocidad para detenerse Si es seguro hacerlo Cuando se aproximan a una flecha verde constante Los conductores pueden dar vuelta Después de ceder el paso al tráfico Y a los peatones que aún se encuentran en la intersección Cuando se aproximan a una flecha verde constante Los conductores pueden dar vuelta Después de ceder el paso al tráfico Y a los peatones que aún se encuentran en la intersección Para ayudar a evitar choques Usted debe comunicarse con otros conductores en la vía Para ayudar a evitar choques Usted debe comunicarse con otros conductores en la vía ¿Y cómo lo va a hacer? Con la bocina Si es necesaria usarla Con las manos Por ejemplo Si pone la mano Si pone la mano así hacia arriba Significa que quiere ir a la derecha Si pone la mano hacia abajo Significa que está deteniéndose Si extiende la mano Significa que va a la izquierda Bien Es importante que manejen eso Si sus luces direccionales no funcionan Usted debe Usar señales con las manos Lo mismo que acabo de explicar Para indicar que va a dar vuelta Si sus luces direccionales no funcionan Debe usar señales con las manos Para indicar que va a dar vuelta Arriba Que va a la derecha Abajo Que va a la izquierda Perdón Que se está deteniendo Que se está deteniendo Y extendida la mano Que va hacia la izquierda Muy importante Ojo con eso Sus luces de freno Le dirán a otros conductores Que usted está bajando la velocidad O deteniéndose Sus luces de freno Estas Luces de freno son estas A ver Las luces de freno son estas Esas que están atrás La vieron Esas son las luces de freno Normalmente Rojas Y si son blancas Es reversa Sus luces de freno Le dirán a otros conductores Que usted está bajando la velocidad O deteniéndose Si empieza a sentirse cansado O cansada Mientras maneja Lo mejor que puede O debe hacer Es detenerse Si otro conductor Le adelanta en el tráfico Usted debe ignorar Al otro conductor No se asare la vida Por una gente Ignorelo Usted debe cederle El derecho de paso A un peatón Que tenga un bastón blanco O un perro guía Siempre Porque la persona Es invidente Para ver vehículos En su punto ciego Usted debe mirar Sobre sus hombros Izquierda Derecha Y atrás Está en la autopista Y el tráfico Está fluyendo Hacia su carril Usted debería Si le es posible Dejar espacio Para el tráfico Entrante Está en la autopista Está en la autopista Y el tráfico Está fluyendo Hacia su carril Usted debería Si le es posible Dejar espacio Para el tráfico Entrante El espacio adicional En frente De un camión Grande Es necesario Para El conductor Del camión Para detener El vehículo El espacio El espacio adicional En frente De un camión Grande Es necesario Para El conductor Del camión Para detener El vehículo Cuando adelante A otro vehículo Es seguro Regresar a su carril Si usted Ve las luces Delanteras Del vehículo En su espejo Retrovisor Cuando adelante A otro vehículo Es seguro Regresar a su carril Si usted Ve las luces Delanteras Del vehículo En su espejo Retrovisor Si el vehículo Está equipado Con bolsas De aire Debe seguir Usándose Cinturones De seguridad Incluso Si el vehículo Está equipado Con bolsas De aire Tiene que Continuar Usando Cinturones De seguridad Cuando maneje En niebla Lluvia O nieve Debe usar Sus luces Bajas Esa pregunta Sale mucho Sale muchísimo Cuando maneje En niebla Lluvia O nieve Debe usar Sus luces Bajas Cuando maneja De noche Usted debe Incrementar Su distancia De seguimiento Cuando maneje De noche Usted debe Incrementar Su distancia De seguimiento Cuando llueve Usted debe Tener cuidado Cuando De vuelta O se detenga Durante la primera Media hora De lluvia Cuando llueve Usted debe Tener cuidado Cuando de vuelta O se detenga Durante la primera Media hora De lluvia Una línea Una línea Sólida Blanca En el centro De un camino De dos carriles Indica Una línea Blanca En el centro De un camino De dos carriles Indica Los carriles Se mueven En la misma Dirección Y los conductores No tienen Permitido Adelantar Los carriles Se mueven En la misma Dirección Y los conductores No tienen Permitido Adelantar Una línea Sólida Doble Amarilla Esa la vimos En el video Una línea Sólida Doble Amarilla En el centro De un camino De dos carriles Indica Los carriles Se mueven En direcciones Opuestas Y los conductores No tienen Permitido Adelantar Que los carriles Se mueven En direcciones Opuestas Y que los conductores No tienen Permitido Adelantar Las señales De color Naranja Son señales De zonas De trabajo Las señales De color Naranja Son señales De zonas De trabajo Las señales De color Naranja Son señales De zonas De trabajo Les voy a mostrar Una Aquí A ver A ver A ver Bueno Puede ser Nueva Jersey Nueva Jersey Silvania Es lo mismo En todo el mundo A ver Señales De color Naranja A ver Ah mira Aparezco ahí En Google No Eso no es lo que estoy buscando Lo que estoy buscando Es esto Exacto Mirenlas acá Esas son las señales De color naranja Esas Por ejemplo Road Work Ahead Significa Zona De trabajo Más adelante O zona Camino En Reparación Más adelante Eso es lo que significa Así que ya ustedes saben Las señales De color Naranja Son zonas De trabajo Verdad Las señales De guía Son señales Verdes Que brindan Información Direccional Y de kilometraje A los conductores Las señales De guía Son señales Verdes Señales De guía Mirenla acá Estas son las señales De guía A ver Míralas acá Estas Cuando ustedes vean Señales así Verdes Como estas Son señales Míralas acá Esas son señales De guía Guía Señales verdes Son señales de guía Hay un reguero de señales Pero yo creo que ustedes Se enfoquen en las verdes Esas verdes Son señales De guía De guía Señales verdes Son señales De guía Las señales de guía Son señales verdes Que brindan Información direccional Y de kilometraje A los conductores Un peatón Empieza A cruzar La calle ¿Verdad? Después de la Después de la señal O después de que la señal De no cruce Se enciende El peatón Está en medio De la calle Cuando la luz De su semáforo Cambia verde Usted debe Esperar a que el peatón Cruce la calle Para continuar Aunque está verde Para usted Y él está Metido en la calle Usted tiene que esperar A que el peatón Cruce la calle Para continuar ¿Por qué? Porque tenemos Que cuidar a los peatones Mil por ciento Ya que son dioses Del Olimpo Hay que cuidarlos Protegerlos Y guiarlos En cada momento Para que no tengan Un accidente Un vehículo Se mete frente a usted En su carril Creando una situación De peligro ¿Cuál de las siguientes Acciones debe Realizar primero? Si un vehículo Se mete frente a usted En su carril Creando una situación De peligro ¿Cuál de las siguientes Acciones debe Realizar primero? Quitar el pie Del acelerador Eso es lo primero Que tiene que hacer Se le metió Un vehículo adelante Quita el pie Del acelerador Una flecha roja Que apunta A la derecha De un semáforo Significa que usted No debe dar vuelta En esa dirección Hasta que esa luz Se haga verde Una señal naranja Y roja Con esta forma En un vehículo Siempre significa Un vehículo Que anda lentamente Se las voy a mostrar Señal De vehículo Lento A ver Mírenla aquí Esta es la señal Mírenla aquí Por ejemplo Miren ese camión ¿Verdad? Eso es un camión Mírenlo aquí Tiene esa señal Ese triángulo Detrás Eso significa Vehículo De movimiento Lento Mírenlo ahí Cuando ustedes vean Esa señal Un vehículo Con esa señal Significa vehículo De movimiento Lento Eso lo puede tener Un tractor Como ese Lo puede tener Un carrito De golf Cualquier tipo De vehículo Que vaya lento Usted lo va a ver Con esa Señal Una señal Naranja y roja Triangular Así como la vieron Con esa forma Significa que es Un vehículo Que anda lentamente Si un guardia De crucero Está dirigiendo El tráfico En una zona Escolar Usted debe Seguir las direcciones Indicadas por el guardia De crucero Seguir las direcciones Indicadas por el guardia De crucero Una señal De finaliza Zona Zona Escolar Una señal De finaliza Zona Escolar Indica Obviamente El final De una zona De velocidad Reducida Súper fácil Esa pregunta Las señales De triángulo Invertido Indican a los conductores De ceder el paso ¿Cómo son esas señales? Pues aquí se las muestro Son así Mírenla ahí Eso es una señal De ceder el paso Se dice Se escribe como Yield Yield Un triángulo Invertido Mírenlo ahí Yield Significa ceder el paso Esa señal Yield Significa Ceder el paso Cuando les aparecen Aparezca esta señal Así triangular Al revés Significa Ceder el paso Las señales De triángulo Invertido Indican a los conductores De ceder el paso Tiene que ceder El paso Bien Las señales Redondas Indican Cruces de vías De ferrocarril Por venir Por venir Las señales Redondas Indican Cruces de vías De ferrocarril Por venir Y esas son Estas RR Cuando usted vea RR Mírala ahí Esa RR Que está ahí Eso significa Railroad Railroad O sea Camino de rieles Que usted se va a encontrar Con uno así Un camino De tren Entonces tiene que tener cuenta Porque se está acercando A una señal De tren Se está acercando A un cruce de tren Cuando usted vea Esa señal que está ahí Railroad Significa Camino de tren Camino de tren Bien Camino de tren Que se está Por acercar usted A un camino de tren Las señales Redondas Indican cruces De vías De ferrocarril Por venir Las señales De cruces Indican cruces De vías De ferrocarril Ya Esa Es esta Que está aquí Mírala aquí Esta Déjame ver Esta que está aquí Esa ya es Que usted esté En el camino De tren Railroad Crossing Cruces De vías De ferrocarril Cruces De vías De ferrocarril Mírala aquí Esta que está aquí Esa Esa que está ahí Mírala ahí Railroad Crossing Railroad Crossing Esa es Cruces De vías De ferrocarril Ya usted está Metido ahí En el cruce De vías De ferrocarril Entonces Las señales De cruces Indican Cruces De vías De ferrocarril Si tiene Una rueda Pinchada Usted debe Dejar que el vehículo Baje la velocidad Hasta detenerse Dejar que el vehículo Baje la velocidad Hasta detenerse Si su vehículo Se daña En la autopista Usted debe Usar sus luces Intermitentes Cuádruples Para alertar A otros conductores Si su vehículo Se daña En la autopista Usted debe Usar sus luces Intermitentes Cuádruples Para alertar A otros conductores Los choques Los choques Que es del tráfico Que es del tráfico En sentido contrario Para adelantar A un vehículo Que va lento En una calle De dos carriles Usted debe Usar el carril Que es del tráfico En el sentido contrario Las señales regulatorias Son usualmente Blancas Las señales Regulatorias Son usualmente Blancas Y deben Obedecerse Siempre Ok De cuáles son Esas señales Ponme un ejemplo Esta misma Esta La Railroad Crossing Esa es una señal De Regulatoria Señales Regulatorias De tránsito Vamos a ver Aquí vamos a ver más Mírenla Todas las señales Regulatorias Son blancas Todas Como pueden ver Esas son las señales Que básicamente Dicen Prohibido Parquear Prohibido Girar a la izquierda Mantenga Su derecha Etcétera La de ceder El paso También es una señal Regulatoria Etcétera Etcétera Cuando vea señales Blancas Son regulatorias Esa es una regulación De ley Bien Si es que ya saben Las señales Blancas Son Las señales Regulatorias Y deben Obedecerse Siempre Las señales En forma De banderín Usualmente Indican Zonas De no adelantar Señales En forma De banderín Señales En forma De banderín Mirenlas aquí Estas son las señales En forma De banderín No Passing Son Vamos a ver A ver si la puedo Esta es Dios Ok Aquí está Esta es Mírala ahí No Passing Son Esa señal Esa señal Que están viendo Ahí en pantalla No Passing Son Es la señal En forma En forma De banderín Esa señal Significa Que no Debe pasar A esa zona Las señales En forma De banderín Usualmente Indican Que no Debe pasar O que no Puede adelantar En esa zona Zonas De no adelantar Zonas De no adelantar Señales En forma De banderín Usualmente Indican Zonas De no adelantar Las señales En forma De pentágono Indican Zonas Escolares Señales En forma De pentágono Mírala aquí Esta es La señal En forma De pentágono Mírala aquí Pentágono Porque tiene Cinco lados Mírala ahí Un pentágono Tiene cinco lados Míralo aquí Lado uno Lado dos Lado tres Lado cuatro Y lado cinco Los pentágonos Esas son las zonas Escolares Las señales De zonas Escolares Que tiene que tener Cuidado Porque está En una zona Escolar Esas son las señales De los pentágonos Bien Si es que ya saben Déjame ver si les muestro Otra Ah pero ¿Qué es esto? Yo estoy viendo cosas Ahí que no se deberían Poner ¿Qué es esto? Dios mío Eso no me iba Señores Dios mío Las señales En forma de pentágono Como vieron Son zonas Escolares Zonas Escolares Las señales En forma De octágono En forma De octágono Son estas Señales en forma De octágono Son la señal De stop Y por qué Un Una señal de stop Es un octágono Julio ¿Por qué Julito? Bien Les explico Ahora mismo Porque tiene Ocho lados El pentágono Se llama así Pentágono El que tiene Cinco lados Porque El pentágono Tiene cinco lados Y penta Significa cinco Entonces Esto Tiene ocho lados Míralo ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Eso es un octágono 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 Y esa señal Está hecha así De esa forma Para que usted La identifique fácil Las señales En forma de octágono Siempre son señales De alto Señales De alto Las señales En forma de diamante Advierten de posibles Peligros O peligros Existentes Las señales En forma De diamante Señales En forma De diamante Son estas Mírenlas aquí Todas las señales En forma de diamante Son amarillas Normalmente Mírenlas acá Mírenlas ahí Ay De que pensión Yo voy a tener que Seleccionar las imágenes Previamente Porque Aparecen cosas Muy chistosas Ahí Pero bueno Ya ven aquí Las señales En forma de diamante Gente Son señales Que advierten De posibles peligros O peligros existentes Si ve señales Si ve señales De construcción Color naranja Y conos En una autopista Usted debe Prepararse Para encontrar Trabajadores Y equipo Más adelante Al conducir Al conducir Al conducir de noche En una calle Con poca iluminación Usted debe Conducir lo suficientemente Lento Para que pueda Detenerse dentro del área Iluminada por luces Delanteras O por sus luces Delanteras Al conducir de noche Cuando está intentando Entrar a la autopista Debe conducir A la misma O casi la misma Velocidad Que el tráfico En la autopista Si planea adelantar Otro vehículo Usted debe No asumir Que el otro conductor Le dejará espacio Para regresar A su carril No asumir Que el otro conductor Le dejará espacio Para regresar A su carril Hay un camión Grande delante De usted Y está dando La vuelta A la derecha A una calle De dos carriles Para cada dirección Hay un camión Grande delante De usted Y el camión Está dando La vuelta A la derecha A una calle De dos carriles Para cada dirección El camión Puede que necesite Hacer un giro Amplio Para completar La vuelta A la derecha Puede que necesite El camión Hacer un giro Amplio Para completar La vuelta A la derecha Bien Si dos conductores Llegan al mismo tiempo A una intersección De cuatro vías Controladas por señales De alto El conductor De la derecha Tiene el derecho De paso El conductor De la derecha Tiene el derecho De paso Si dos conductores Llegan al mismo tiempo A una intersección De cuatro vías Controladas por señales De alto El conductor De la derecha Tiene el derecho De paso El conductor De la derecha Tiene el derecho De paso Antes de encender El motor Usted debe Desarrollar Una rutina Al entrar Y dejar Su vehículo Antes de encender El motor Abroche Su cinturón De seguridad Y vea Que todos Los pasajeros Hagan lo mismo Todo lo que Mencioné Es correcto Antes de encender El motor Usted debe Desarrollar Una rutina Al entrar Y dejar Su vehículo Antes de encender El motor Abrochar Su cinturón De seguridad Y ver Que todos Los pasajeros Hagan lo mismo Cuando su vehículo O cuando Un vehículo Con un sistema De frenos Antibloqueo Sistema De frenos Antibloqueo En inglés Es Anti-lock Braking System Anti-lock Braking System Eso es lo mismo En español Sistema De frenos Antibloqueo Por ahí En inglés Anti-lock Braking System O en sus siglas ABS ABS Sistema de frenos ABS O Anti-lock Braking System Cuando un vehículo Con un sistema De frenos Antibloqueo ABS Comienza a perder Tracción En un camino Mojado Los conductores Deben Presionar Una sola vez Fuertemente Y dejar presionado El pedal de freno Hasta que frene Presionar Presionar Fuertemente Y dejar presionado El pedal de freno Cuando es un sistema De frenos ABS Si está preocupado Nervioso Enojado O llorando Un conductor Debería tomarse Un tiempo Para enfocarse En conducir Antes de encender El motor Si está preocupado Nervioso Enojado O llorando Un conductor Debería tomarse Un tiempo Para enfocarse En conducir Antes de encender El motor En una parada De cuatro vías El conductor Que llegó primero Tiene el derecho De paso En una parada De cuatro vías El conductor Que llega primero Tiene el derecho De paso Usted debe Remover Usted debe Remover La nieve El hielo Y la escarcha De todas las ventanas Del vehículo Usted debe Remover La nieve El hielo Y la escarcha De todas las ventanas Del vehículo Cuando usted conduce Pasando Un vehículo Estacionado Usted debe Estar preparado O preparada Para que una persona O vehículo Inesperadamente Entre a su carril Si necesita Si necesita Detenerse Rápidamente Y su vehículo No esté equipado Con un sistema De frenos Antibloqueo ABS Anti-Lock Braking System Usted debe Bombear Sus frenos Firmemente Hasta que el vehículo Se detenga Recuerde Con el ABS Con el sistema De frenos ABS Solamente frena Una sola vez Hasta que el vehículo Se detiene Porque los automáticos Son un tipo De frenos modernos Que tienen Todos los vehículos Casi Pero los frenos Antiguos No tenían ABS No tenían ese sistema Entonces Si usted necesita Detenerse rápidamente Y su vehículo No esté equipado Con un sistema De frenos ABS Usted debe Bombear Sus frenos Firmemente Bombear Es pisar el freno Pisar el freno Pisar el freno Hasta que se detenga ¿Ok? Con ABS Una sola vez Sin ABS Bombear Hasta que se detenga Bien Lo más importante Que debes recordar Sobre el manejo De velocidad Y las curvas Es que Debe bajar La velocidad Antes de entrar A una curva Esa pregunta Sale muchísimo Lo más importante Que debes recordar Sobre el manejo De velocidad Y las curvas Es que Debe bajar La velocidad Antes de entrar A una curva Los conductores Que entran A una ronda O un círculo De tráfico Deben ceder El paso A los conductores En la rotonda O círculo De tráfico Los conductores Que entran A una rotonda O a un círculo De tráfico Deben ceder El paso A los conductores En la rotonda O círculo De tráfico En una intersección Con una señal De pare Usted debe detenerse Y mirar primero A la izquierda Luego a la derecha Y luego a la izquierda De nuevo En una intersección Con una señal De pare Usted debe detenerse Y mirar primero A la izquierda Luego a la derecha Y luego a la izquierda De nuevo Cuando sale De una autopista Debe bajar La velocidad Una vez se haya movido El carril de salida Cuando usted sale De una autopista Debe bajar La velocidad Una vez se haya movido Al carril de salida Las reglas De los cuatro segundos Se refiere A que debe Seguir A otro vehículo La regla De los cuatro segundos Se refiere A que debe Seguir A otro vehículo Esta pregunta Sale mucho Sale mucho La regla De los cuatro segundos Se refiere A que debe Seguir A otro vehículo Usted maneja La defensiva Usted maneja La defensiva Cuando Mantiene sus ojos Buscando cualquier Posible peligro Usted maneja La defensiva Cuando Mantiene sus ojos Buscando cualquier Posible peligro Siempre debe Detenerse Antes de cruzar Las vías Del tren Cuando Siempre debe Detenerse Antes de cruzar Las vías Del tren Cuando No tiene Espacio Del otro lado Para cruzar Completamente Las vías Cuando No tiene Espacio Del otro lado Para cruzar Completamente Las vías Debe usar Su bocina Cuando Ayude A evitar Un choque Debe usar Su bocina Cuando Ayude A evitar Un choque Si maneja Más lento Que el flujo Vehicular Usted Probablemente Interfiera Con el tráfico Y reciba Una infracción Si maneja Más lento Que el flujo Vehicular Usted Probablemente Interfiera Con el tráfico Y reciba Una infracción Estamos casi Terminando Ya Cuando Se encuentra Con un conductor Agresivo Usted Debe Evitar Contacto Visual Bajar La velocidad Y dejar Ese loco Viejo Pasar O loca Conducir Distraído Es una Conducta Demasiado Riesgosa Conducir Distraído Es una Conducta Demasiado Riesgosa Una Línea Sencilla Amarilla Quebrada En el centro De un camino De dos carriles Indica O intermitente Una línea Quebrada O intermitente Como decían Decir Una línea Sencilla Amarilla Quebrada O intermitente En el centro De un camino De dos carriles Indica Los carriles Se mueven En direcciones Opuestas Y los conductores Tienen permitido Adelantar Cuando sea Seguro Hacerlo Eso es lo que significa Una línea Una línea Sencilla Blanca Quebrada En el centro De un camino De dos carriles Usted quiere dar la vuelta A la izquierda En la próxima esquina Debe darle derecho De pase A todos los vehículos Que vienen A todos A toditos Antes Antes de cambiar De carril Debe revisar Sus espejos Y mirar Sobre su hombro Antes de cambiar De carril Debe revisar Sus espejos Y mirar Sobre su hombro Usted Quiere estacionar Cuesta abajo En una calle De dos sentidos Y no hay acera ¿En qué sentido Gira las ruedas frontales? Hacia la derecha Hacia la orilla De la calle Hacia la derecha Hacia la orilla De la calle Usted no debe Empezar a cruzar Una intersección Sin saber Que la obstruirá Cuando la luz Se ponga roja Usted no debe Empezar a cruzar Una intersección Si sabe Que la luz La obstruirá Cuando la luz Se ponga roja Bajo ninguna Circunstancia Nunca No se meta En un semáforo Que va a poner Una luz roja Una señal Regulatoria Que contiene Un círculo rojo Con una línea Diagonal Atravesando En el medio Indica Que una acción Está prohibida Una señal Regulatoria Que contiene Un círculo rojo Con una línea Diagonal Atravesando En el medio Indica que una acción Está prohibida Señal de Prohibido Prohibición Mírala aquí Esa es Puede ser Cigarrillo Lo que sea Pero ya usted sabe No puede cruzar Por ahí Cuando usted vea Ese círculo Con esa línea Horizontal Significa prohibido Para lo que sea Una señal regulatoria Que contiene un círculo rojo Con una línea Diagonal Atravesando En el medio Indica Que una acción Está prohibida Mi gente Por Julia Herrera En mi Instagram Mi Facebook O mi Tik Tok Por ahí Yo les envío Más videos Del estado De Pensilvania Para que puedan Aprobar su examen Sin ningún Tipo de Problema Miles de casos Ya son registrados Que gracias a Dios Y a esta plataforma Personas están aprobando Para mí es un placer Escuchar de ustedes Cuando aprueban Sus exámenes Para más resultados Miren este video Varias veces Porque así La segunda vez Ya ustedes van a ver Y van a recordar Lo que vieron La tercera vez Ok Ya yo estoy listo Se necesita varias veces Ver este video Para que tengan Todo el conocimiento Y puedan aprobar Cuando aprueben Vengan por aquí Por YouTube Por este mismo video Déjenme sus comentarios De que aprobaron O vayan a mi Instagram A mi Facebook A mi Tik Tok Y déjenme saber Que ustedes aprobaron Para mí es un placer Escuchar Esas buenas noticias Si sienten Que este video Les sirvió Pueden realizarme Un aporte Por mi cuenta de CELL Al 732-407-2066 732-407-2066 Recuerden darle like A este video Compártanlo Con todo el mundo Para que así Muchas personas En el estado de California Puedan aprobar Su examen Y puedan al fin Obtener su licencia De conducir Mi nombre es Julio Herrera Y esto se llama Julio Herrera Más Hasta la próxima Los quiero mucho Muchas gracias Por haber visto esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!